Música México muestra síntomas evidentes de una sociedad en estado de descomposición avanzada. Quizás ustedes piensen que estoy exagerando, pero la verdad es que nos estamos quedando cortos. Descomposición avanzada. Así lo prueban múltiples y vergonzosos primeros lugares que poseen a nivel internacional. Ojo, primer lugar mundial en abuso sexual infantil, primer lugar mundial en tráfico sexual de niños, primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil, por internet, segundo lugar mundial en producción de pornografía infantil en internet. Llevamos cuatro. Tenemos como 140. Ahorita nos lo vamos a mostrar 15. Pero con estos cuatro es como salir llorando de aquí. ¿Quién rayos convirtió a México en el centro de la prostitución infantil, Karen? Bueno, recordemos lo que dijo el padre Walter Schuhm. Para ser un buen padre responsable, hoy en día no es suficiente educar bien a la familia. En síntesis, ¿cuál es la situación actual? La familia está desprotegida y es agredida por un entorno social que es avasallador, producto de una guerra ideológica, de eso está esta conferencia, alentada por un alto nivel de impunidad, mientras no castiguen a la gente, van a seguir haciendo el desorden que están haciendo, y por la ausencia de una sociedad civil organizada. Esa es la parte más importante. Porque hemos dejado que los políticos hagan lo que les dé su regalada gana y no nos hemos podido organizar para hacer las cosas como nosotros queremos que las hagan. Bueno, tres situaciones, me voy a concentrar en el individualismo. Tres situaciones importantes. El individualismo. Se ve afectado, exaltado por el hedonismo. O sea, mi comodidad, mi placer, mi gusto. Y si vemos muchas veces en la casa, tenemos los niños, dicen, tengo mi cuarto, mi tele, mi computadora, mi, mi, mi. Y le digo, pues, ¿y luego cómo quieres que fracase el matrimonio, caray, no? Cuando llegué y se casa, ahora dicen, ahora es nosotros. ¡Ay! Eso no me lo enseñaron, espérame. ¿No? Me dijeron que yo. Y a la chica también llega pensando, es que me dijeron que a mí. Y todo el mundo llega al matrimonio, entonces esperando a que el otro haga lo que le quede. Hedonismo. El placer como fin supremo de la vida. O sea, ¿para qué vives? Para pasármela bien. Oye, ¿y si te mueres, qué pasa? Pues no sé, pero yo por lo pronto me lo va a pasar bien. Bueno, si no hay trascendencia, pues sí. Yo como le decía a un amigo, bueno, pues dedícate a tomar hasta que se te acabe el hígado, caray, ¿verdad? Al cabo, lo importante es vivir bien, pues vive bien hasta que se te acaben las baterías y ya. ¿No? Consumismo. Eso nos lleva al individualismo. El individualismo al egoísmo y el egoísmo a hacernos vanidosos, avaros, soberbios. Eso nos termina de descomponer. Muy rápido. Relativismo, mi verdad. Pues hacemos otras expresiones. Todo depende del color del cristal con que se mira. Cada quien su vida mira. Déjalos que hagan lo que quieran. A nosotros, ¿qué? Yo tengo derecho a ser feliz. La mayoría dijo que estaba bien. La verdad por decreto, digo, la democrática, ¿verdad? Déjalos que se casen a ti. ¿Qué? Eso es lo que nos dicen con el matrimonio homosexual. ¿Están bien? Pues déjenlos que se casen. ¿Qué bronca con ustedes? ¿Cuál es el problema? No, sí, contéstenme. No, sí, contéstenme. No les gusta, pero que me... Tenemos que salir al debate con argumentos. ¿Cuál es el problema de que los gays se casen? Pues déjenlos de su vida, ¿no? Fernando usaba una expresión muy buena. Dijo, cuando sacas tu recámara a la calle, en tu casa, pues lo que tú quieras. A mí no me interesa lo que hace mi compadre, ni mi vecino, ni mi hermano, ni nadie, ¿verdad? Sexualmente, cada quien vive su sexualidad como le da la gana. Pero ya cuando tú sacas tu sexualidad a la calle y me la quieres imponer a mí, ojo. Entonces, si el Estado está reconociendo las uniones homosexuales de cualquier tipo, significa que la homosexualidad es buena. Y como la homosexualidad es buena, entonces hay que enseñársela a los niños desde pequeños para que reconozcan cuáles son las opciones de placer sexual que van a tener cuando ellos crezcan. Ese es el gran problema. Nos cambia la vida radicalmente a todos. Es más, y tenemos que empezar a reescribir la Biblia, la Torah, el Corán, ¿verdad? Hay que reescribir los libros sagrados, porque aquí no saben qué, según ellos, Dios está equivocado, hombre. La autorregulación de los medios o de la publicidad. Y digo, ¿por qué se autorregulan estos tipos, eh? ¿Por qué se autorregula Televisa y TV Azteca? Pues vamos a autorregularnos todos, ¿no? Y desaparecemos a la policía y a los jueces y a todos. ¿Por qué se autorregulan ellos? Si hay autorregulación, significa que necesitan regulación. Pero, ¿por qué te la aplicas tú solito? Pues vamos a autorregularnos todos. O también te regulamos por fuera, como por la ley. ¿No? La Suprema Corte ahorita está haciendo eso, ¿no? Hay que tener cuidado, porque al rato va a decir que los humanos podemos, dice que los, que las personas homosexuales pueden adoptar niños. Y yo, pues sí. ¿Y de dónde? O sea, tú no puedes darle por ley lo que la naturaleza les ha negado. Lo que dice Santo Tomás, que bueno, es uno de los dos filósofos más importantes de la humanidad, junto con Aristóteles, dice, si el instinto natural del hombre, de cuya raíz procede la religiosidad, o sea, la religión es parte de la condición humana, ¿sí? El hombre busca por naturaleza a Dios. No es sofocado por la cultura, el hombre logrará flacidmente la salvación. O sea, que por instinto nos viene la religiosidad, pero si nos enfrentamos a la cultura, nos podemos perder. Y es lo que está pasando ahorita. La cultura nos está contaminando, nos está envenenando. Edmund Burke decía, lo único que se necesita para que el mal triunfe, es que los buenos no hagan nada. Y si todo no nos quedaba claro, en el Evangelio dice, porque no sois fríos, perdón, en el Apocalipsis, porque no sois fríos ni calientes, porque sois tibios, estoy a punto de vomitaros de mi boca. Qué duras palabras de un Dios para sus hijos. Te vomito de mi boca porque eres tibio, porque te di un talento que no estás aprovechando, porque no lo estás aprovechando ni para ti, ni para las demás personas que tienen menos talentos que tú. Y eso lo vas a pagar. Adopción por homosexuales. Fernando le decía, la ley no te puede otorgar lo que la naturaleza te ha negado. Dos hombres no pueden ser madre, dos mujeres no pueden ser madre, entonces no puedes adoptar niños, caray. Le falta la complementaridad a los pequeñines. Aprobación de matrimonio temporal. Ya lo están estudiando en el Distrito Federal también, ¿no? Tiene fecha de caducidad el matrimonio. Yo no sé si tiene hijos que va a pasar con esto, también son papás temporales, ¿no? Mínimo dos años, aunque puede renovar. Ayer me dijeron, papá, ¿vas a renovar conmigo, papá? No puedes, caray. Entonces, si se fijan, mucho de lo que vimos aquí fueron cuestiones que, bueno, nos daban risa, pero que rayan en el absurdo, ¿sí? Pero que están cambiando el país, que están cambiando el mundo. Y todo porque no hemos metido las manos. Por eso, cuando se funda el Consejo Mexicano de la Familia, la idea central es, tenemos que salir a hablar de frente, tenemos que salir a dar la cara. El gran problema que tenemos los cristianos en este mundo, es que mientras que los primeros cristianos estaban dispuestos a dar la vida por nuestro Señor, hoy no estamos dispuestos ni siquiera a salir a dar la cara. No den la vida, den la cara cuando menos por su fe, por sus hijos, por sus nietos. No se tienen que sacrificar, hay que hacer algo nada más. Este proyecto ahorita que habló también Fernando, la reforma a la Constitución, el artículo cuarto, es tratar de poner los puntos sobre la CIS. Y que vean que atrás de este proyecto estamos, si no todos los mexicanos, pues, Fernando hablaba de decenas de miles, pues, yo quisiera hablar de millones de personas. Yo creo que somos muchísima gente la que estamos preocupados por lo que está pasando, por lo que están haciendo, y por lo que va a ocurrir con nuestros hijos y con nuestros nietos. Entonces, espero haber podido transmitirles la preocupación, esto, lo que les platicó Fernando en las leyes y lo que practicó Rodrigo Iván de la institución internacional, cómo se está traduciendo en situaciones reales, en la vida cotidiana ya, y cómo los tienen ustedes cerca. Y no es cuestión de que quieran entrarle. Si no le entran, al rato les va a pegar. ¿Sí? Entonces, ustedes deciden si les pegan por meterse o les pegan por quedarse con los brazos cruzados. Pues, cuando menos que nos pesquen peleando, ¿no? Defendiéndonos. Pues, bueno, les agradezco mucho. Que tengan buen día. Gracias. Gracias por ver el video.